Música Guanajuato necesita gente trabajadora y gente honrada en los puestos de trabajo Gobernantes comprometidos con la gente Un gobierno que esté comprometido Realmente ir directamente con la gente y ver las necesidades Estamos claros que vivir en miedo e intranquilidad no es vivir y menos es vivir mejor Necesitamos un gran cambio en Guanajuato Que los jóvenes tengamos empleos Yo creo que igual que en todo el país la inseguridad que vivimos que ya no nos permite salir con tranquilidad Sobre todo a los jóvenes Que se desarrolle la industria El apoyo al campo es otra de las grandes necesidades Muchas gracias a Guanajuato por esta gran oportunidad que me da de estar entre ustedes Guanajuato es un estado con muchos jóvenes Somos personas con ideales muy fuertes En Guanajuato la gente es trabajadora, es luchona Decididos con talento y con talento Estamos decididos a dar la lucha y a demostrar que aquí en Guanajuato se puede Yo quiero un México de oportunidades Yo quiero un México diferente Un México más igual Con trabajo para todos los mexicanos Que nuestra gente no tenga que emigrar Con más apoyo a ciencia, tecnología y educación Un cambio, una nueva alternancia y un nuevo camino Para llevar a México a horizontes de mayor grandeza y porvenir Yo quiero un México donde todas las familias puedan vivir tranquilas y en paz Quiero un México seguro, quiero un México en paz Que todos estemos incluidos en la educación Que todos estemos incluidos en el desarrollo económico Con más oportunidades para los jóvenes Queremos una persona que nos apoye Queremos una persona como Enrique Peña Nieto ¿Quieren seguir por este camino que hasta ahora en los últimos años ha llevado a México? Queremos un cambio en el gobierno de México en el gobierno de México Construir condiciones, mejores condiciones para todos los mexicanos Yo creo en él por su trabajo en el Estado de México Los jóvenes lo apoyamos Los jóvenes vamos a cambiar la realidad de nuestro Estado Le voy a cumplir a Guanajuato y a todo México Así ha de ser ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!